Mi pariente somos los Tigres del Norte Esta canción está tocada en el tono de Si Bemol Como yo tengo un 5 letras que me da Si Bemol, Mi Bemol y La Bemol Entonces la toqué en el tono de Si Bemol en la línea de afuera Vamos a iniciar aquí con la explicación del tutorial Antes de iniciar no olvides suscribirte, activa la campanita, dale me gusta, eso es gratis Bueno, aquí en el tono de Si Bemol en un 5 letras o en un Si Mi La Bemol O en un La Sostenido, Re Sostenido, Sol Sostenido Vamos a iniciar aquí en el 1, 2, 3, tercer botón, cerrando Pasamos a la línea en la mitad Y nos devolvemos Nos devolvemos ahí, sería Todo eso se hace de una forma así Musicalmente sería staccato Todo a tiempo Voy a este disonante Y me devuelvo Aquí cierro Voy a abrir aquí Estas dos notas, estas terceras Pero voy a adornar con esta nota del frente Para que me suene así Técnica bastante norteña Pero se utiliza bastante en el vallenato también La utilizó Irra El pollo Irra Entonces Ahí Y cierro aquí O sea que llevaríamos Ahí me voy quedando Ahora voy a ir acá Es una preparación Para llegar al cuarto grado Abre aquí En estas dos notas 1, 2 Cierro Abro 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 Cierro Abro 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 Y cierro Voy a repetirlo Abro Cierro Para cerrar solo bajo este do Abro 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 Cierro Abro Abro Y cierro Aquí es donde empiezan a cobrar más importancia las escalas Son puras terceras Y 1, 2, 3, 4 Inicio en el quinto grado Sexto Abro Quinto Cuarto Quinto Hace eso Si estuviera tocando aquí en la línea en la mitad Como estoy tocando adentro Perdón Como estoy tocando afuera Este acorde Sería la primera que es Es esto mismo Esto aquí Sería Segunda Esta Vendría siendo la séptima Pero Bemol Medio tono abajo de la De la séptima Original O de la séptima Disminuida Pero aquí tenemos Abriendo Cierro Abro 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 Cierro Abro Abro Y cierro Con un pequeño Como este trino El que queda sonando es el de arriba Solo le estoy agregando el trino aquí Y lo demás todo a tiempo O sea que llevaría Que se escuche Los cuatro notas El acorde completo Aquí voy a cerrar Abro Pero este Ahí Lleva este trino El que queda sonando es el de arriba Ahí Ahí mismo donde termina Abre Cierro Abre Y cierro Ese si no tiene trino No tiene trino Esto da tiempo Entonces llevaría Aquí En estas dos notas Un trino Ahí Ahí Y ahora voy a hacer la técnica Que ya hicimos antes A la tercera Esta Le voy a agregar Este adorno Y arriba Cierro y abro Aquí abro 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 Y abro Ahí Vamos a la voz En sí Cuando se está cantando No se hacen adornos En el acordeón Vamos a agregarle Algunas cositas Aquí A mi estilo Puede salir Norteño Vallenato Pero más o menos Les va a servir también De guía Para cuando la toquen Sin tantos instrumentos Y el acordeón vaya punteando Poder tocarla Acompañado Entonces Más o menos Porque voy a llorar Cuando te aleja Y algún día Tenía que terminar Porque voy a llorar Cuando te aleja Aquí abriendo Ahí Y algún día Tenía que terminar Este cariño ardiente Como el fuego Aquí abre Voy a abrir estos dos Y lo voy a hablar Con este Y sé que el fuego Se tiene que apagar Aquí abriendo Tres veces Porque voy a llorar Cuando te aleja Ahí lo mismo Y digas que ya no he regresado Ahí Y digas que ya no he regresado Aquí cierro Abro Abro Y cierro Es cierto Que me duele Que te aleja Pero como otra Todo no pasará Entonces Es cierto Que me duele Que te aleja Aquí Pero como otra Aquí abriendo Este botón Le voy a dar Con la técnica Que consiste en darle A un solo botón Con dos dedos Y aquí voy a terminar Entonces Quebrando esta nota Voy a tocar Estas dos Pero esta me va a servir De adorno Entonces Es cierto Que me duele Que te aleja Como otra Ya se me pasará Ya se me pasará Ya se me pasará Vamos a hacer esta escala cromática Aquí comenzando Desde Fa Mi Mi bemol Re Do sostenido Do Si Aquí viene Un si bemol Aquí pasamos Ya un tono Porque sería un la Y pasamos acá A un fa sostenido Otro tono Al fa Y para terminar En mi bemol Lo haría esto Ahí lentecita Es cierto Que me duele Que te aleja Como otra vez Pero como otra vez Esta si la trae original Cerrando y abriendo Hoy hace más lento Es la escala de Es la escala de De si bemol Cierro Abro 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 Esta se la agrega La agrega La séptima bemol Y se devuelve Es cierto Que me duele Que te aleja Como otra vez Que me pasará Antes de ti Había tenido Otros amores En su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien Lo Abro Aquí abriendo Aquí abriendo En su momento Cuando alguien Lo Abro En su momento Quise tanto Como a ti Cuando alguien No me sé La letra La letra No me la sé Cuando alguien Y tú 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 Aquí Un Dos Tres Otra vez 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 Entonces el final de la canción sería aquí Abriendo Bueno mi gente, espero que haya sido de gran ayuda para muchos Que están incursionando aquí en el acordeón Y tocar otro género nos da una versatilidad Distinta a la hora de hacer arreglos Y de sacar melodías Nos va ayudando a que los caminos se hagan mucho más fácil Porque muchos de los referentes de nosotros también hicieron lo mismo Tomaron otro género y lo aplicaron al acordeón vallenato Entonces esto nos va a ayudar Aquí le agregué a la melodía acordeón Que no tenía adornos y arreglos en los grados que llevaba Entonces un abrazo a todos Espero que se suscriban al canal Activen la campanita y síganme en todas mis redes En Facebook, en Instagram, en TikTok Ahí voy a estar subiendo contenido también No olviden apoyar no solamente los videos tutoriales Sino todo lo que subo al canal Gracias a todos Dios me lo bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!